No sé si tengo tantos años o tantos años que tenés vos, Fabricio, pero cuántas cosas vividas y obviamente... ¿Quién es el caloso? No, es un gusto tenerte, vos sabés que es así, de corazón, porque bueno, nada menos que con Juan Pablo Citerna teniéndolo al lado, las cosas son mucho más tranquilas. Y sobre todo los resultados que has tenido. Así que muchísima suerte en lo que viene, Fabri. Bueno, muchísimas gracias a todo este marco de público presente acá en la plaza de hoy, que justo hace frío en San Juan, nos contenió frío y justo hoy hace frío. Le vamos a poner calor a partir de mañana. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Obviamente correr con Juan Pablo, como vos bien lo decías, es una tranquilidad enorme. Un tipo ya que es experimentado y con la edad que tiene ya me deja tranquilo. Y bueno, agradecer obviamente a José Luis González por esta oportunidad que nos ha de correr. Y elegir San Juan para este tipo de carrera creo que es el mejor lugar de la Argentina. Y como decimos últimamente acá, lo mejor está por venir. Vos sabés que yo creo que la gente está esperando y yo también estoy esperando que sea positivo que el Dakar 2016 lo tengamos a Fabrizio finalmente dentro de la estructura, ¿no? Y es la idea, estamos trabajando para eso, estamos haciendo kilómetros. Obviamente me encantaría junto con Juan Pablo que lo podamos hacer. Y bueno, trataremos mañana de seguir sumando experiencias. El San Juan Dacartín ha puesto todo para que las cosas salgan y veremos a tener un buen resultado. Ahora tengo con Juan Pablo que también le encanta el micro. Me imagino, no le gusta hablar, te cuento, ¿no? Pero Juan Pablo es un gusto y bueno, mucha suerte con lo que viene y un desafío más para vos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecer también como Fabrizio a todo el público que está acá que siempre es lindo que nos acompañen. Por lo menos en la alargada que es donde el público más puede llegar y bueno, mañana tratar de hacer un buen papel y terminar por lo menos la primera etapa lo más entero posible porque es larga la carrera, ¿no? Seguro, los invito adelante para que vaya la foto, están todos los colegas fotógrafos ahí para la foto. Realmente que va a salir en todos los medios mañana con el binomio San Juanino Fabrizio Benedetti y Juan Pablo Cisterna. Fuerte el aplauso para el binomio San Juanino y córranse, yo sé por qué les digo. Tenga cuidado los fotógrafos que cuando me sale... Va a salir despacito, así que quédense tranquilos, no se hagan ningún problema. Fabrizio, suerte, ¿eh? ¿No le voy a mandar saludos a la esposa Juan Pablo? Un saludo a la esposa Juan Pablo que lo dejó venir, hemos tenido que presentar una carta con el permiso todo. Ahí se va, otro de los binomios San Juanino, Fabrizio Benedetti y Juan Pablo Cisterna. Binomio que viene desde Buenos Aires, del Blue Wave Racing.